No lo voy a comprender como tú. Tortilla, vieja tortilla. Fettuccini, Don Fetto. Don Fetto. Tota. ¿Usted qué? Tota, querida, ¿qué está haciendo? Por Dios, ¿qué está haciendo? Yo le dije que tiene que hablarle a las plantas, no a la comida. Es que me estoy despidiendo. Mire este lechón. Yo lo crié en el cuatrillo. Mire, parece que tiene la patita, no tiene nada. Cuando lo abrace será el final. Tota, no me va a decir que se está despidiendo de la vida y se piensa suicidar comiendo. Yo para suicidarme comiendo necesito comerme un dinosaurio con dos huevos y papá frío. ¿De qué se está despidiendo entonces? De la comida. El lunes empieza una dieta. ¡Ay, acabáramos, Tota! Hoy es martes, tenemos toda una semana por delante. Sí, pero a mí me gusta despedirme con tiempo. ¡Tota! ¿Qué? La berenjena me está llamando. No voy. No me saben que no voy, no voy. Tota. No, no, no. Está loca, está loca. La comida se le subió al cerebro. Pero, ¿quiere que le diga una cosa, reina? Usted necesita ayuda. ¿Ayuda para morfar? Usted urgentemente necesita ayuda. Usted necesita la ayuda de un médico, de un profesional. Para comer no necesito ayuda. No, no, no. Para invitar a un extraño le invito a usted. ¿Quiere picar algo? No quiero invitar nada, nada. ¿Cómo se hace un calcetito de agua? No, no, no. Usted no quiere que usted haga eso por su cuenta. ¿Sabe por qué? Porque le va a pasar lo de que mi sobrina, la Manolia... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ella, por su cuenta, insana de la cabeza, se hizo el régimen de ella. Y en 10 días rebajó 45 kilos total. Pero es una maravilla. ¿Cómo maravilla? No tanto. Ella pesaba 50. Me dijeron que el mejor es el régimen número uno. ¿Cuál es? Un huevo, un durazno, un tomate. Ay, qué lindo. Tres cosas nada más. Un chivo, una vaquillona, un jardín de pescado. Un puseo del agazón, dejando la pasta. ¿Tota resulta de cacarulo? No vino. ¿Tota resulta? No está, no está, no vino. ¿Cómo que no vino? Vino, señorita. No la conozco. No, no, no. No me hagan pasar vergüenza. Tota, venimos hasta acá. Estamos en el colectivo. ¡Vamos, Tota! ¿Me quiere llevar a la cámara de acá? ¡Verduga, verduga! No, Tota, queda aquí el gabano. La quiero porque es mi amiga. ¡Aparta la capucha negra! ¡Vamos, qué capucha negra! Adelante, señora, por favor. Adelante. No hay miedo, ni miedo. ¡Ay, un jubilado, mire! ¿Cómo lo hizo bajar de peso, eh? Si me va a dejar así a mí, me voy. No, Tota, no. ¡No, Tota, no! ¡No, Tota, sí me voy, eh! Tota, ¿qué dice? Tranquilícese. Lo traje para dar una clase práctica. No me diga que lo hace hablar. No, 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 no. La clase la doy yo. Señora, por favor. En principio yo necesitaría que se pesara. No la recomiendo, doctora. ¿Por qué? ¿Le resultará traumatizante para su compañera? No, le puede reventar la balanza. ¿Qué te dice? Por favor, súban de a uno. ¡Arriba el ánimo! ¡Arriba el ánimo! ¡No se reprima! ¡Despacio, reina! No, mire, señora, yo le sugeriría que se internara. Así la puedo chequear. ¿Qué tiene de chequear? ¿No me puede tarjetear? No, no, no. Me refiero a que deberá someterse a una serie de análisis exhaustivos para poder efectuar una evaluación completa sobre el estado de su salud. Luego, posteriormente, seguramente la derivarán a una clínica especializada donde seguramente la someterán a un régimen muy estricto. Tengo hambre. ¡Me muero de hambre acá! ¡Tota, no exagere! Si hace diez minutos que está internada. Pero mire cómo estoy quedando. ¿Qué? Miel y hueso. ¡Oh! Parece una calavera forrada, mire. ¡Ay! Miren los brazos. ¿Qué? Miren, dos grisines, miren. Los grisines parecen dos matandes de fonda, tota. ¡Vamos! ¡No se repría! ¡Permiso! ¡Alelante! Aquí llegó la cena. ¡Voy a morfar! Voy a morfar, voy a morfar. ¿Aquí está? A ver lo que me trajo. Tendría una estampilla a mano. ¿Para qué quiere una estampilla? Porque después de comer me gustaría leer algo. Sí, doctora. Sí. Los análisis de la señora Castro los tengo aquí en mi mano. Se los mando. Ok. Adiós. ¿Consultorio? Ay, beba, ¿qué haces? ¿Y? ¿Salieron? Andrea, por favor. Andrea, urgente. Los análisis de la señora Tota Rizzuti de Cacarulo. Urgente. Vamos, vamos, vamos. En las lomas de mis pagos yo corté las malditas margaritas con primorias. La gorda no está. ¿Dónde sabés me tiró la gota en el baño? ¡Permiso! ¿Dónde está? Sí, con lo que esa gorda bandida se fue a morfar al restaurante enfrente. En un minuto le doy la medicación. La enfermera, si descubre que la gorda no está, ¡qué casa de tolerancia se va a armar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Tota! ¡No sea remolona! ¡Vale, mira! ¡Vamos, Tota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arribita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vaca! En diez minutos vuelvo y la quiero ver sentadita y tomando todas las pastillitas. ¡Vamos! ¡Arriba, Totita! ¡Vamos! ¡Vamos, Tota! ¡Ay, Dios mío! Tengo diez minutos para encontrar a la gorda o diez minutos para engordar cien kilos. Entonces, Blancanieves se encontró con el lobo y Caperucita le hizo juicio porque... ¿Se durmió? Menos mal que se durmió. Me comí cuatrocientos treinta y tres caramelos. ¡Ay, Tota! ¡Por fin la encontramos! ¡Shh! ¡Casi sí! ¡Que se acaba de dormir el niño! ¡Ah, qué suerte! ¿Sabe, Tota? Anoche no quiso pegar un ojo. ¿Qué le dio? Amor, cariño, comprensión. Ese es el mejor remedio. Va a curar las creatoritas. ¿Sabe lo que pasa, Tota? Es hijo de padres separados. La madre viaja mucho. El padre es siempre ocupado en la empresa. No tiene hermanitos y bueno... Quédese tranquila. Yo lo voy a venir a visitar todos los días. Pobrecito. Le quedó uno. Le anchoa, mire. ¡Qué rica, qué rica! Mire, doctora, la gorda. No es una pepona, una muñeca. Tota, qué lindo gesto el suyo. Tengo otro más. ¡Qué rica, dulce! ¡Ay, la gorda es muy buena! Es un pedazo de pan. Más que un pedazo de pan, es una panificadora. Perdón, disculpen. Me siento un aroma extraño. Yo no fui, doctora, ¿eh? Tota, querida. Perdón, doctora. ¿Cuánto hace que no se da un regaderazo? A ver, ¿cuándo Roci salió campeón, fue? Ayer me bañé, querida. Ah, bueno, hubiera dicho antes, Tota. Por favor. El aroma viene de otro lado. No, no, no. Viene de aquí. No, no, no. No vayan para ahí. No, 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 no. Es de acá, Tota. ¡Tota! ¿Qué hacen ahí estas dos mesas? Mentiras. ¿Cómo mentiras? Son mentiras. No, Tota. Las dos son de muzarella y anchovas. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Digo que no puede ser porque yo pedí tres pizzas. Me robaron una. Rodé en los fondos. ¿Qué pasa? Que se entregue la chorra. Que venga la chorra. Tota. Ahí viene. Ahí se entregó. Los análisis de la señora. Muy bien, gracias. Por favor, por favor, doctora, no me asuste. Ay, Dios mío. No me asuste. Está enferma la Tota. No, no. Dígame la verdad. Afrontaré mi destino. Soy fuerte. Tota. Tota. Le tengo que dar una gran noticia. Está embarazada. ¡No me asuste. No me asuste. Zagatín, Zagatán